No, seguimos trabajando. Hoy nuevamente Viva nos visita ya para hacer algo oficial y poder darle posteriormente el visto bueno al inicio oficial de las obras en Torres de Bicentenario. ¿Hay alguna fecha ya pendiente o estable para reiniciar las obras? Más o menos a mediados de febrero, después del 15 de febrero están ya reactivando labores. Según el estudio que realizaron esos profesionales, todo el terreno del proyecto está habilitado para continuar la obra. Hoy se hizo el estudio, dentro de ocho días se entregan los resultados.